¿Qué tal amigos de los Oqueradictos MX? Hoy estamos en otra misión de nuestro mano a mano Muy especial porque estamos en nuestro maratón de fin de año Consintiéndolos a todos ustedes Hoy con un personaje de lo más importante del 2020 Ahorita vamos a ver quién está con nosotros Pero recalcar de que se forjó su carrera poco a poco Y hoy está en boca de todos Tanto dentro de su deporte como fuera de él Así que sin más que decirles Hoy estamos con la gran diosa Quetzal ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Qué onda? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, acá todo Puedes agradecerte los minutitos que nos vas a brindar Para que la gente te pueda ver este 31 Una emisión muy importante para nosotros Porque es el fin de año Y tenerte con nosotros es muy importante No, no es mío La verdad es que yo también me siento muy agradecida De que me hayan invitado Más pues en estas fechas que son importantes Que siempre queremos recibir como un mensaje Y pues es algo muy especial que hayan pensado en mí Les agradezco mucho esta invitación Claro Oye, ¿cómo te ha tratado ahorita las épocas de la pandemia? Si bien para muchos pues no ha sido pues el gran año Por todas las limitaciones que hemos tenido Pues para ti hemos visto que sí ha despegado tu carrera un poquito más Y que te digo, eres de lo mejor que hemos tenido este año Cuéntanos un poquito sobre esto No, pues muchas gracias La verdad es que pues creo que pese a la pandemia Yo nunca dejé de ser luchadora, ¿no? Hay muchas personas que dejaron de hacer su trabajo, ¿no? Que dejaron este Y otros lo empezaron a hacer en casa y tenían esa posibilidad La verdad es que yo no tenía esa chance Yo tenía que seguirme preparando Tenía que encontrar la manera de entrenar donde fuera Porque sé que este deporte es como de tiempo, ¿sabes? O yo a veces así lo siento Creo que la vida de cualquier atleta es de tiempo Entonces yo sabía que tenía que aprovechar Al mismo tiempo sabía que iba a ser un año perdido Y lo único que yo me dispuse fue a poner A seguir entrenando, a seguir mi vida como si Obviamente tomando precauciones Este, tomando todas mis medidas sanitarias correspondientes Y en cuestión de seguridad Pero sin ningún momento descuidar como mi entrenamiento Por ninguna parte, ni mi alimentación, ni nada Y de repente yo solita empecé a darme cuenta De que empezaban a llegar proyectos Y que las empresas de lucha libre Estaban hallando la manera de crear nuevos eventos Sin tener este contacto entre las personas Ya sea por medio de internet, este, lucha con autos Este, mil cosas, ¿no? Que empezaron a crear Y todas estas participaciones Pues me empezaron a hablar Pues ven, ¿qué tal? Ven, ¿qué tal? Y la verdad es que yo me empecé a prestar este tipo de proyectos Porque pues yo no quería que se apagara la lucha Es algo muy triste, ¿no? Que de repente en verdad no teníamos luchas para ver En verdad yo creo que a todos nos pasó que era así Cuando inició esta pandemia Y me decían, ¿y qué vamos a...? Y yo misma ya no encontraba Qué más venía dentro de la lucha libre Entonces, en este momento en el que En el que se empezaron a igual abrir las puertas y todo Que fue con poquita gente y demás Pues también ya aprovechar Pero pues creo que eso ya Yo ya traía una motivación Ya traía como un empuje Y pues me acabo ayudando bastante, la verdad El no descuidarme Sí, hoy ahorita Antes de empezar a profundizar Perdón, este año que fue muy bueno Nos gustaría que nos contaras un poquito Sobre cómo nace tu personaje de Dios Aquetzal Cómo empiezas a prepararte tú Toda esta parte de tu nacimiento Dentro de la lucha libre Porque si bien hoy creo que ya todos te conocen En el ámbito de la lucha libre Y también afuera de él Pues a lo mejor no todos conocen todo ese origen tuyo ¿Nos podrías contar un poco sobre esto? Sí, claro Pues la verdad es que yo nada que ver O pensaba yo que no tenía nada que ver con la lucha libre Sin embargo Estaba yo buscando un deporte Yo estaba primero enfocada en lo que era el teatro Después me dedico a la música Y cuando me dedico a la música Pues me enfoco al 100 y me doy cuenta de que no es lo mío Entonces yo busco regresar a toda esta cuestión de la corporalidad A mí me gustaba mucho en el teatro toda la cuestión también acrobática y demás Y yo estaba buscando algo que a mí me llenara en ese aspecto En ese aspecto de ser como atleta Y al mismo tiempo no perder esta representación No esta parte de tener un personaje y demás Yo estaba buscando algo así Pero no encontraba dónde Entonces empecé a buscar así como que en telas En pol Pero la verdad es que las posibilidades no alcanzaba Porque en ese tiempo estaba poniendo de moda Y así como que tomar tu diario una clasesita de 400, 500 pesos La verdad era imposible ¿No? Entonces yo por azares del destino Llego a un gimnasio de lucha libre Y empiezo a entrenar Y me dicen ¿Sabes qué? Vas a estar aquí dos horas Pues ahí hay unos Digo, no había pesas Pero había unos fierros acá estilo Rocky Balboa Si quieres los puedes utilizar para jalar pesas Y el precio tremendamente accesible Salió mi profesor, no me acuerdo Muy mal encarado A mí se le hizo una persona así mal encarada en ese momento Y sí, aquí le espero y todo No, mi primer entrenamiento fue una locura O sea, la verdad es que yo lo disfruté tanto Y además era de las pocas O sea, si era, él solamente era una Pues en mi primer entrenamiento éramos dos personas Y en el segundo era solamente yo Y así me aventé como un mes ¿Por qué? Porque era diciembre No porque mi profesor no tuviera alumnos Porque pregúntenme en enero, miren Pero como ayer era diciembre Pues las personas estaban con su familia y demás Y ya no estaban entrenando Pero pues yo estaba ahí Yo sí empecé a entrenar en esas fechas, ¿No? Y te juro que el profesor me tenía a mí sola Y a mí sola, a mí sola Y no, se me hizo algo tan Tan liberador Yo tenía muchos problemas como en casa Presiones, estrés Yo llegaba a entrenar Y a mí se me olvidaba todo Te juro que era como la mejor anestesia La mejor este En cualquier sentido Para mi cuerpo Para mi ser Para mi persona Y me acabó encantando Entonces yo me volví bien disciplinada Y empecé a entrenar Y entrenar Y entrenar Y entrenar Y entrenar Y mi profesor me decía No, y tú vas a lograr Y algún día Pero échale Y me traía La verdad Con muchas complicaciones Porque pues mis compañeros Eran rudos La verdad es que en esto No hay distinción De géneros Y a veces lastimada Y todo Y no El profesor Levántese Y aprenda Y aquí no importa Y aquí no Si es niña Pues entonces Aquí no me importa Que sea niña Y eso me encantó La verdad Eso me encantó De la lucha libre Me acabé enamorándome En cañón de ella Cuando yo menos me di cuenta Llegó la oportunidad De luchar Que yo la acepté De una manera muy extraña Porque acercó Un compañero Pero la verdad Y andaba Así estábamos Viendo la lucha Entonces pues ya Estaba él disfrutando En esa ocasión Como aficionado Y me dice Yo voy a hacer un evento De lucha libre Y quiero que luches Y a la verdad Lo tiré a loco Le dije Sí, sí, sí Amigo Está bien De repente Me dice Oye el camión Va a salir aquí Va a salir asado Este Nos vemos Y te voy a pagar tanto Y yo así Guau ¿No? ¿Con qué nombre lucha? Si yo ni siquiera Tenía mi nombre de lucha No tenía Máscara No tenía nada Mi mamá me cosía Mi primer equipo O sea Mi máscara Yo la mandé a hacer Así de un momento a otro En el gimnasio Donde yo empecé a entrenar Y sí fue como algo Muy Muy chistoso Porque todo mundo Aseguraba Por como me veían En mi personalidad Que después De esa primera vez Que yo me subí en un ring Yo nunca más Iba a volver a subir Y que iba a bajar Destrozada Y que jamás Me iban a quedar ganas Y la verdad Y la verdad es que no Me acabé Me acabé enamorando De esto Me acabé Acercando más Y yo no te puedo hablar De una historia Con Con a lo mejor Con un familiar Con una pasión Anterior por la lucha Mi historia es muy diferente A mí la lucha libre Me llegó y me dijo Pum Tú eres Tú eres de aquí Y yo de repente Me empecé a enamorar Y me empecé a dedicar a esto Hasta que Pues el día de hoy Es mi vida La verdad es que Al tiempo Platico con una de mis tías Porque a mi familia Le toca la lucha Odiaban la lucha libre Y yo no entendía por qué Entonces Se acercó una tía Y me dice Oye, ¿sabes qué, hija? Es que Te tengo que contar algo La verdad es que Tu bisabuelito Pues era luchador, ¿no? Y él quería ser luchador Pero también era maestro Del politécnico y demás Tuvo siete hijos Y pues la mujer Le dijo Le digo ¿Mantienes a los hijos O tú sigues con tu sueño De la lucha libre? Entonces vete de maestro Vete de profesor Y mi abuelo tuvo que soltar Esa pasión que él tenía Y pues fue algo que Después yo me enteré Por eso mi familia Es que no tenía como O tenía este rechazo, ¿no? Porque era como No, el abuelo tuvo que elegir, ¿no? Y de hacer un lado La lucha libre No sé si cosas del destino De azar es de la vida Pero pues al final de cuentas Hoy es mi pasión Una historia muy diferente A la que tienen todos Pero pues así es Sí, claro Oye, nos mencionabas Algo muy importante Que bueno, tu familia Pues no era tan agrado De la lucha libre ¿Para ti te costó En tu carrera Bueno, este Este pues Digamos Echazo de tu familia ¿O lo tomaste Es normal? ¿O qué pasó En ese aspecto? No, creo que Al inicio Como que mi familia Sí me apoyaba Porque fue la cuestión De Es que está haciendo ejercicio Así como está haciendo deporte Se va y se desestresa El problema Fue cuando empecé A llegar ya Con el dedito Zafado primero Con la nariz Así pues Desangrada Este Con el ojo morado De los entrenamientos Entonces O sea ¿Qué onda con esto? ¿No? Obviamente cuando ya empiezan a ver Que empiezan a luchar más Y de repente Empiezan a generar Llega un momento Que a mi familia Le dio mucho miedo Y fue así de No, y no me querían Como apoyar Y salté de esto Y demás Y mira Y piénsalo Este Pero como que te va a pensar Bueno, es hobby ¿No? Es un hobby Es un hobby No, llegó un momento En que ya había un punto En el que fue de No, en verdad Ya deja esto O sea Tienes una hija Piensa en lo que tienes En tu vida Y no O sea Yo simplemente Como mi familia Me lo decía ¿No? Es que piensas En tu niña Y le dices Sí, pero yo no le puedo enseñar A mi niña A que No haga lo que ella ama hacer O sea ¿Qué tipo de persona Le voy a enseñar? Que sea Todo se pone el ejemplo ¿No? Entonces Pues tuve que luchar Con esa parte Con mi propia familia ¿No? Y decir No, pues Lo siento Es mi decisión Y Llegó un punto En el que Me han visto Pues estable Me han visto bien Que ven a mi hija Y mi mamá Creo que se siente Muy orgullosa de mí Pero obviamente La parte del miedo O ella me lo ha dicho Pero la parte del miedo No se le quita Entonces ella sí sigue Sin ver mis luchas Mi familia sigue Sin ir a mis luchas Es muy raro Mi mamá ha sido La cosa que ha ido Ha sido Que a veces ha ido A muy pocos eventos Pero pues ahí en fuera Mi familia permite No, mi abuelita Me sigue diciendo Todo el tiempo Que deje la lucha libre Que yo Que eso no Y demás Es difícil lidiarlo Pero soy una mujer De decisiones firmes Entonces Pues mi decisión Es este deporte Y yo lo elegí Y pues es mi estilo de vida Y pues ya ni modo Quien me ama Me va a amar con eso Con lo que yo soy Eso es importante Que siempre sigan Pues los sueños En general De todo Oye Ketal Un capítulo Pues que queremos Ver tu punto de vista Tú empezaste Bueno Con máscara Todos lo recordamos En este tiempo Tuviste varias transformaciones En tu máscara En tu kit Pero para ti ¿Qué significó Perder ese pedazo De la vida De un luchador Porque aquí en México Es muy importante Es que Es un proceso Bien raro ¿No? Al inicio Fue un proceso De locura El pre De la máscara Fue locura Yo literal No era yo Yo solamente Estaba pensando En la manera De ganar De alguna manera Y de Y de No sé Estaba muy nerviosa Muy nerviosa Y literal No podía platicar Con mi familia Estaba súper neurona Así Horrible 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 Como cuando andas peleado Con el novio Sí Así exactamente Con la novio Así andaba de loca Y de repente Este El mero día De la máscara Fue horrible Así como cuando truenas Lloré 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 Este Yo no quería hablar Con nadie Creo que un señor Quería como A pedirme una foto Y la verdad Creo que hasta lo aventé O sea Y no lo hice como No O sea Simplemente Quería salir y llorar Llorar Fue verdad Al como Me hice mi berrinchote Así Mi drama del siglo Los primeros tres meses Fueron horribles Porque Me daba mucha pena Mostrar mi cara A la gente Entonces yo recuerdo Que el luchador Me metía al esquinero Así como que Y recargaba mi cara Y pues entra Pero seguía agachando la cara No me sentía libre Hasta que en una ocasión Se agarra un aficionado Y me grita de cosas Insultándome Y entonces yo ya me enojo Y le contesto Y toda la gente Y toda la gente reaccionó De una manera En la que A mí me gustó Me hizo sentir bien Y se rieron Y dije Ahora entiendo O sea Conectas muchísimo más Sin la máscara O a mi punto A mí A mí me funcionó más Creo que con máscara Me costaba trabajo Conectar con las personas Y cuando yo perdí la máscara Empecé a conectar Cuando yo lo comprendí Y lo acepté La verdad es que fue algo Súper padre Súper bonito Porque ya lo empecé A disfrutar más Hoy en día Disfruto más Estar sin máscara Creo que a nivel control Me siento con mayor control Porque a veces Pues sí te corta un poco La visibilidad En cuestión comunicación A mí me funcionó más Aunque creo que no es a todos Creo que esa es una cuestión De De cada quien Porque he visto personas Que el no tener una máscara Les Realmente sí Los decae Horrible Y se toman Pero no Para mí creo que fue Una oportunidad nueva De reinventar Mi personaje De recrear Toda mi Toda mi Este Mi esencia Igual como luchadora Mi actitud Mi conexión con el público Y demás Y Al final de cuentas Me acabó Favoreciendo A mi punto de vista Pero aclaro No es para todos Sí, claro Hemos visto luchadores Que cuando pierden la máscara Se vienen abajo Me Personajes muy importantes De la lucha libre Pero para ti Bueno, en lo personal Creo que te benefició ¿Por qué? Porque puedes hacer las expresiones Como tú decías Conectar un poquito más Con la gente Y es ahora Como más conocemos Pues a Dios A Quetzal Pero hace poco No me dejarás mentir Saliste en una función Con máscara En un evento especial ¿Qué se volvió? O ¿Cuál fue tu sentimiento Al volver a Poder luchar Con tu máscara? Ay, pues fue muy emocionante La verdad Fue como Me sentía como Una niña chiquita ¿Sabes? Ahora me sentía como Si fuera así Ay, voy a ponerme Mi máscara Voy a ser un personaje No sé Literal así lo tomé Como una niña chiquita Así poniéndome su máscara Y bien divertida Porque traía yo Otra vez mi máscara Pero pues yo sabía Que Que era ese momento O sea Que tenía que disfrutarlo Y sí Los disfruté bastante La verdad Me gustó Volver a experimentar eso Claro Oye Quetzal Queríamos hacerte una pregunta Que bueno Que nos gustaría Que fueras de lo más Sincera en esta cuestión Porque es algo Que a lo mejor No sé Pero has batallado Con eso Tú antes Saliste En un programa Que no vamos a mencionar Y ahora Mucha gente De esos pseudo aficionados Que nada más Están atrás del internet Muchos que no van A las arenas Entre otros casos Como que te siguen No sé Tomando como que No eres una luchadora Por ese pasado ¿Te ha llegado a afectar a ti? ¿Cómo lo has tomado? ¿Qué ha pasado Con este bueno Lapso que ocurrió? Son crisis Vas pasando por crisis Te puedo No sé si algo No sé Si algún Si puedo hacer Como referencia Sí ¿Has visto la película La segunda película De Ralph el demoledor? Sí Así yo explicaría El choque Que yo tuve Y que cualquier Influencer O cualquier Luchador O cualquier Persona Que entre Dentro de la polémica Vamos a tener Cuando te das cuenta O cualquier figura pública Te vas a dar cuenta De que pues Hay gente Que sí te quiere Pero también Porque hay otros Que te odian Y esos Y esos Otros tantos Que te odian También son los Que te hacen ser Entonces Pero lidiar con eso Es lo que no está fácil Porque en verdad He escuchado cosas Tan vivientes Y mira Deja que me atacaran Como luchadora Como ¿Qué crees? Como luchadora Yo me alquilo Para eso Ahí les va Entonces ¿Me la quieres meter? Órale Échale Para eso está uno O sea No hay ningún problema ¿Sabes dónde está el problema? Cuando ya se empiezan a meter Como en cuestiones Más personales Porque en verdad O sea Yo he recibido mensajes En mi En mi En algunas publicaciones Por ejemplo Criticando a mi niña O criticando Este Mi Mi cuerpo O criticando Cosas que ¿Qué crees? Eso ya no te corresponde O sea Tú métete hasta donde Esté el luchador Si tú ves algo Erróneo en mi técnica Por más que yo crea De necia Que no es cierto Te aseguro que lo voy a checar Y esa es la actitud Que siempre he demostrado Que salió Muchas personas Se los he contestado Y les he dicho Sí Órale Voy a revisar Si tú me estás Criticando Algo como luchadora Voy a revisarlo Si me estás criticando Que soy payaso Me estás criticando Que estoy haciendo algo mal Dentro de mi profesionalismo Lo checo Y lo reviso Y te juro que con toda la humildad Del mundo He sabido decir La he regado La he regué Y enmiendo Y me aplico Y me aplico Te lo juro Pero Cuando ya son como Otro tipo de aspectos Creo que aquí es donde Ya se rebasa esta línea Y ya no se puede permitir Como 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 esta parte Como lo he lidiado Pues simplemente así Aprendiendo Que son pequeños procesos Como en tu vida Que tienes problemas Igual así Yo de repente Un día despierto Y hay un pedote En internet Perdonan por la palabra Y un desmadre Y ya todo el mundo Está peleando Y ya estoy en el chismerillo Y entonces me intento clavar Y te juro Que a veces me he deprimido Dos, tres, cuatro días Porque si pega No te voy a decir que no Pero que de tantas veces Que ha pasado Ya cada vez lo voy O sea lo voy tratando Como que ya las últimas Así de Ah Y ya por ejemplo Las últimas De plano ya me ha pasado Así como de No manches Neta Que chido Porque mira Yo pensé que ya ni Pum Y de repente Por algo sale Algún problema Y ya me acabo Ya lo acabo Hasta disfrutando Entonces Este Es un proceso De madurez Pero lo que llega Como duele Claro que sí Oye Ya dejando un poquito Pues esas partes Digamos amargas Como la de la pérdida De tu máscara Que bueno fue A pesar de que te benefició Pues si fuera una Una pérdida Esto que acabamos de contar Me gustaría ahora Que veamos un poquito De tus logros Te hemos visto En varios tipos de apuestas Con Black Moon Con Sexy Cell Si me acuerdo Con Caricia Pero para ti ¿Cuál ha sido Tu logro más importante Dentro de la lucha libre? Híjole ¿Sabes algo? Creo que Yo me siento Muy realizada Por Por la experiencia Que he adquirido Dentro de la lucha libre Pero creo que Hablando de satisfacciones Todavía me faltan Muchísimas Por experimentar Porque no he No he saboreado Tantas victorias Como yo quisiera Sin embargo Creo que Cosas que a mí Me han sido De mis logros Más importantes Uno Ha sido Luchar En un mismo ring Con Con Rosy Moreno Y Fabia Pache Ahí yo me sentí Súper Así realizada Y bien Y contenta Con Marcela También la primera vez Que luché con Marcela También me sentí Realizada Haber luchado Otra de las Así también De los más cañones Haber luchado En la arena México Otra de mis Más grandes satisfacciones Haber sido La primer luchadora En toda la historia Mexicana Que luchó En un torneo De Schfingen O sea Hace de lucha Suiza Obteniendo Un lugar 16 de 46 Competidoras En un torneo Que yo Tuve 3 días 4 días Para aprender Era un deporte Que yo No sabía Pero bueno Su lucha Ya Entonces Yo era luchadora Tenía que entrarle Con las grandulonas Pero Eso creo que A mí me hizo sentirme Muy 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 Realizada Yo he sido De las cosas Más grandes Que me han pasado Que otra cosa Entrar a Reto 4 Elementos También me hizo sentirme Muy bien Aunque no No pude como Seguir Y hubo ahí Pues si perdí Y demás Y me hizo sentir bien Porque era como un sueño Y híjole Han llegado por muchos caminos Pero al final de cuentas La lucha libre Me los ha dado todos Claro En este caso Bueno Con algo que empezamos Al principio Que comentaba Eres de las figuras Del 2020 Que más destacó Que más se habló Y lo hemos visto Luego había Que había días Tres veces Programadas En Dios A Quetzal Tu agenda Estaba muy ocupada Pero Te han llegado A comparar Con figuras De otras Empresas como Lady Shani Como Chicas del Consejo Mundial Amapola Y muchas Fans Muchos críticos Han dicho Que tú has sido La luchadora Del 2020 ¿A qué crees Que se deba Esto que todos Estemos pensando Que fuiste De las mejores? Yo no Híjole La verdad A mí eso me da Mucho gusto Apenas lo vi Hace poco En otra encuesta Que hicieron Y precisamente Me vi Contra estas Compitiendo Contra estas Luchadoras De triple A Y del Consejo Y cuando vi Que yo gané Y me quedé Y me quedé Y digo Ay, eso es una encuesta Y dije Qué loco La verdad Es que Pues qué te puedo decir Solamente El esforzarte Da frutos La verdad Yo creo que Está bien chistoso Porque todo mundo Creo que a veces Te dicen Es que Cuando a ti Te prometen algo O te dicen Sabes que Si tú algún momento Vas a estar Dentro del Consejo Pues ahí es Donde empiezas a aplicar Y pubi Y todo el mundo Ahí empieza Ah, ya, ya Y es el momento De hacer ejercicio Y aplicarme al 100 Y todo Para mí no Para mí es como que Yo no sé qué va a llegar Porque así ha sido Desde que yo empecé Como no he tenido No tengo familia en esto No sé Yo ha sido así como de Yo no solamente me voy a preparar Para ver qué llega Y para estar lista En ese momento Entonces creo que Ese trabajo Empezó a dar Empezó a dar frutos Y simplemente No perder la concentración A mí me tocó ver A muchos, muchos, muchos Compañeros Y que Y que Se los he dicho a muchos O sea, güey ¿Por qué te descuidaste tanto En esta cuarentena? ¿Por qué ¿Por qué te descuidaste tanto? Ya los ves que les cuesta Mucho trabajo Hacemos cosas Y no, o sea Creo que Era quitar esa mentalidad Y decir Pues al final de cuentas Los luchadores Siempre somos aislados Tú siempre te entrenas Tú por tus cosas Tú haces tus cosas Entonces No hay motivo ¿Por qué detenerte? No tienes una vida Como de una persona Normal Tu vida sí O sea, que nuestra vida Es muy normal La de la cuarentena Digámoslo así Entonces No lo sé Creo que Eso es lo que está dando frutos Y yo me siento muy agradecida De que lo piense La verdad Yo no lo estaba esperando de mí Yo solamente me dedico A trabajar Y a trabajar Y a trabajar Y a trabajar Y así todos mis días Me despierto A preparar mis comidas Hacer mis Hacer mis entrenamientos Este Igual Tomar mis clases de inglesa Porque yo me preparo En muchos aspectos Pero todo enfocado A la lucha Claro Oye, ¿crees que en esta pandemia Le ayudó un poquito más Al ámbito independiente? Porque bueno Sabemos que empresas Como AAA Consejo Mundial Tienen la televisión Algo que a lo mejor Los independientes No lo tenían O muy frecuentemente Pero ahora Pues vemos los streamings Que la gente ya conoce más A gente de CAOS Gente de IWRG Gente de De varios lados De los independientes ¿Crees que le hagan Pues ayudado un poquito A este lado? Sí, claro Fue también En ese sentido Una buena oportunidad Para Para competir Con Con las empresas Grandes ¿Por qué? Porque Hoy en día Creo que ya la televisión Está pasando A segundo término Entre comillas Porque yo Mira, estuve en el programa Más Más controversial Y la verdad es que La tele es un monstruo Un monstruo No tienes idea Está muy Bueno, si tienes idea Pero está muy cañón La verdad es muy Es muy absorbente Es muy Y manipula Controla masas Y multitudes Pero En esta En estos tiempos Y creo que en especial En esta cuarentena Las redes sociales Han tenido un impacto Más fuerte Y creo que todos Lo notamos Porque tenemos La televisión prendida Pero estamos en celular Y estamos Y estamos Y estamos Y estamos Y comiendo Pero estamos En celular Entonces Eso hizo Que pues Obviamente Compañeros Sabes que Un mano a mano Luchamos Y pum El mundo empieza A ver Que hay talento Más allá De lo que solamente Se conocen Las empresas Entonces Creo que Eso abrió la puerta Realmente No lo quiero pensar Que sea como Un mal necesario Habría que verlo Porque oye En verdad Yo sí me quejo Mucho de la cuarentena Porque extraño Mucho mi vida Como luchadora Como era siempre Pero pues bueno Hablando de ese aspecto Creo que ha sido Algo bueno Porque sí se han descubierto Bastantes talentos Que pues están Muy Como muy escondidos Y hoy en día Muchas personas Tienen más apertura Y creo que Hay Muchos videos Y Páginas independientes Que ya se echan Buenos tiros Con a lo mejor Otras páginas De empresas grandes Entonces Eso está muy bien Claro Oye Como lo decía Al principio Eres una figura Pues muy importante Dentro de la lucha libre Pero también Fuera de ella Nos gustaría Que nos contaras Un poquito Sobre el canal De YouTube Que acabas de abrir Bueno No que acabas De abrir Pero sí Pero sí Tiene poquito Tiempo Pero que ha pegado Mucho con la gente Le gusta Tienes este Pues momentos Con otros compañeros De la lucha libre Hemos visto también Un video donde Ayudaron a la gente De Monterrey Creo que fue En estas épocas Este pues difíciles Cuéntanos un poquito Cómo fue Esta experiencia De abrir tu canal Pues me convencieron Es que es muy floja Para las redes Y soy muy torpe Y hace ese tipo de cosas Es muy chistoso Porque sí soy influencer Pero no se me da Como esa parte De la edición Y yo solamente Hablo Y me gusta ser como soy Simplemente no Pero Llegó un amigo Que sí le sabe Como todo este show Y me empezó a convencer Ya ándale Ya ándale Ay bueno A la mera hora Me iba yo a asociar Con una chica Para unos proyectos Y le digo Bueno pues entre las dos Le pagamos Y ya No pues sí A la mera la chava Me queda mal Y le digo al chavo No pues qué crees Ya no se armó Y él me dice No pues yo estoy Un súper mega precio Te echo la mano En verdad me convenció En verdad mucho Y bueno Ándale pues Y ching De repente ya teníamos Cuatro videos Y ya estábamos al full Y así Oye qué onda La verdad es que Está bien padre La experiencia De tener un canal Porque creo que Te das cuenta De que a la gente De lo que les interesa Ver a la gente De Y creo que Los luchadores Somos muy Sí somos raros Porque tenemos Una vida rara Pero al mismo tiempo Pues somos personas normales Y convivimos Y reímos Y pues eso es lo que Le gusta ver a la gente Personas normales O sea Ver a los luchadores Fuera a lo mejor Del ring Y verlos haciendo Otro tipo de cuestiones Y pues sí Pues ha resultado La verdad es que También mi canal Es como muy raro Porque solamente Le digo así Ay voy a hacer algo Interesante Vete conmigo Y es meramente Improvisado Pero pues Me divierto Y cuando lo veo Pues es algo muy padre Y obviamente pues Todos los frutos En cuanto a Hablando de conexión De Con tus aficionados De que te van conociendo Porque tú como lo dices Hay muchas personas Que me juzgan Y que no saben Realmente cómo soy Ni la manera De pensar que tengo Entonces cuando ya Pueden ver en el canal Y pueden ver Cómo me comporto En mi vida cotidiana O cómo puedo platicar O cómo soy O sea a lo mejor dicen Ah pues Ay es que estoy Yo lo digo Pero ay como Qué chistosa Ah pero como Que está medio tonta Esa risa O cualquier cosa Y a lo mejor Esas cosas ya Dicen Ah es una persona normal Eso te da Esa apertura Cuando tú te sientes En similitud con alguien Y no sientes Como esa distancia Ay es que luchadora Y no 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 Es como Ah Somos personas A ver Me interesa ¿No? Es que eso ha abierto La puerta a muchas cosas La verdad es que Ha funcionado bien Hubo en especial Un video Que voy a aprovechar Para hacer el comercial Hay en especial Un video El de El de sesión Niños no me pueden entrar El de sesión Este De fotos hot Ese Ese está Ese pues igual Fue el que Que hizo que Explotara Y que todo el mundo Se diera cuenta Del canal de YouTube Pero este También ahorita De ahí salió El calendario Por ejemplo ¿No? El salió El calendario Dos mil Este Dos mil veintiuno Que pues igual Yo ya lo tengo A la venta Y que me pueden contactar En mis redes sociales Y adquirirlo Entonces han salido Buenos proyectos Del mismo canal Que yo no me esperaba Y pues así te digo Que así me vienes bien Así como que Me van saliendo cosas Y yo me voy dejando llevar Claro Antes de pasar Bueno ya el último Trámite de esta entrevista Nos gustaría que Precisamente nos menciones Tus redes sociales Donde te podemos encontrar Para bueno El acercamiento contigo Para la venta De tus productos Como lo dices bien El calendario Hemos visto que tienes Algunos kits ¿Cuáles serían Tus redes sociales Para que la gente Los pueda ver acá abajo? Claro que sí Dentro de Facebook Me pueden encontrar Como Quetzal Márquez En Instagram Me pueden encontrar Como Diosa Guión bajo Quetzal Toco minúsculas Y en YouTube también Como Diosa Quetzal Y ya Creo que son este Igual creo que por ahí Estoy en Twitter Pero no subo La verdad muchas cosas Y en TikTok también Igual Diosa Guión bajo Quetzal Claro Ya para cerrar Un poquito esta Pues entrevista Para ya no quitarnos Más tiempo Nos gustaría Que nos comentaras ¿Cuáles son tus metas A futuro Este plazo Por favor Para ver ¿Qué podemos esperar De Diosa Quetzal? Pues Mis metas Mi primer meta Es empezar A A tocar los eventos Más importantes Y las empresas Más importantes Dentro de México Ese sería como Lo que quiero hacer A corto plazo Y pues así Ya como A largo paso Mis metas Y mis proyectos Pues sí Sería que me vieran En Japón Representando a México De una manera Pues buena Buena Buenas luchas Y también Pues Allá Pertenecer Dentro de una Empresa Extranjera Hablando En Estados Unidos No sé Tengo por ahí Dos favoritas Todavía No sé Claro Mira Me sigo debatiendo Pero Esos serían Mis proyectos Claro Estén al pendiente Ah y también Dentro de lo Del físico Ahora sí Porque este año Yo lo había permitido Y no me gusta Quedarme Sin combinar Mis proyectos Y pues este año Lo de viajar Mira Igual De ir a luchar A otro país Olvídalo Se acabó Creo que para todos Y el otro Pues era igual Lo del físico Entonces Pues el próximo año Esperemos en Dios Que termine rápido Esto Y ahora sí Quiero competir También Entonces también Por ahí Espérense Seguramente Transformaciones Claro que sí Pues esperamos Que sea un año Pues bueno Para todos Para los que nos están Viendo en este momento Para ti Y recordarles Que bueno Que esperemos Que este 2021 Llegue con muchos éxitos Para todos En realidad No sé si nos puedas Mandar un mensaje Para todos los que nos Están viendo en estos momentos Que tal Claro que sí En verdad Les agradezco mucho Que hayan estado aquí En la entrevista Que estén al pendiente De lo que pasa Con los atletas En general Con el deporte En general Les quiero mandar Un saludo Quiero mandarles Un abrazo Que hayan tenido Una feliz navidad Y que pues Este año nuevo Y este año que inicia Sé este lleno De amor Y de felicidad Sé que es difícil Porque sé que han partido Muchas personas Sé que hay huellas En todo el mundo Sin embargo Creo que hoy Tenemos un corazón Más generoso Un corazón Más fuerte Porque si esto No nos mata Nos fortalece Entonces creo que Es momento de unirnos Y que tengan un feliz año Que tengan mucha salud Eso es lo primero Que les deseo Que tengan mucha salud Y no se olviden De seguir A todas las redes sociales De estar bien al pendiente De todo lo que se publique De todo lo que se suba Porque en verdad Nosotros como luchadores Como atletas Queremos seguir en contacto Con ustedes Claro Pues te agradecemos Estos minutos Que nos has regalado Quetzal Yo creo que a todos Nos va a encantar Por eso Bueno Elegimos esta entrevista Para cerrar Lo que es nuestro año Que fue muy importante Y pues bueno Este es tu medio Para todo lo que necesites Aquí vas a contar Con nosotros Antemano Te agradecemos mucho Muchas gracias Cuídense mucho Gracias a ustedes Que estén muy bien Gracias a ustedes